Los cuentos de la calle Broca No hay que repetir, si tú vas no podrás partir No hay que repetir, no hay que repetir, no hay que repetir No hay que repetir, no hay que repetir, no hay que repetir Hoy les ofrecemos la bruja de la calle Moftar ¿Qué dibujas, Bashir? Una bruja, señor Pierre Por fin llegas, Nadia, ¿de dónde vienes a esta hora? Estaba de compras en la calle Moftar, papá ¿Y no te encontraste a la bruja? ¿Cuál bruja, señor Pierre? Todo el mundo conoce la historia de la bruja de la calle Moftar Nosotros no, ¿nos la cuentas? Muy bien, pero solo me falta una niña cuyo nombre empiece con la letra N ¿Como Nadia? Sí, tú sí que vas a ser parte de mi historia, Nadia ¿Qué usted quiere? También necesito a un hermanito y a un papá, pero no de inmediato Vamos, señor Pierre, cuéntelo ya Todo comienza cerca de aquí En la calle Moftar vivía una vieja bruja terriblemente fea Y estaba dispuesta a todo con tal de volverse la mujer más bella del mundo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Lo olvidaba! ¡Eso es! ¡Ya! ¡Ah! 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 Veamos ¡Ah! 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 ¡Estas recetas no funcionan! Ese día Nadia hacía sus compras como siempre ¿Soy yo? Sí, pero no reconoces a la bruja ¿Crees que es una amable abuelita también de compras? Te ve el periódico de la bruja ¿Cómo? El periódico de las brujas ¿Qué cosa? ¿Qué quiere? ¡El periódico de las brujas! ¡El periódico de las brujas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenga! ¿Qué tiene abuela? ¡Ah! ¡Ah bruja! Usted que es vieja y fea Se volverá joven y bonita Para esto tendrá que comerse a una niña con salsa de tomate ¡Atención! El nombre de esta niña tendrá que comenzar por la fuerza Con la letra N N Veamos N ¡Nadia! ¡Nadia! ¿Vienes? Papá necesita algunas compras Sí, ya voy ¡Nadia! Comienza con N ¡Nadia! Ahora pues Buenos días, mi pequeña Nadia ¿Puedes hacerme un favor? ¿Cuál, señora? Ve a comprarme una botella de salsa de tomate con tu papá Estoy tan cansada Como usted guste ¡Bien! No me muevo de aquí ¡Ja, ja, ja, ja! Nadia misma me traerá la salsa para comérmela ¡Ja, ja, ja! ¡Como soy mala! ¡Como soy mala! ¡Ja, ja, ja, ja! Zut se escapó Hoy lo te salvarás ¡Ja, ja, 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 ja ¿Y bien, Nadia? ¿Qué pasó con mi salsa de tomate? Perdóneme, pero mi papá no quiso ¿Me dijo que tiene que ir usted? Está bien, yo iré No dejes nada si me esperas ¿Qué nos trajiste para la comida, Nadia? Una asada, papá Ahora lo meto al horno Buenos días a todos ¿Y ahora de dónde salió? ¿Eh? Buenos días, abuela ¿Qué desea? A Nadia ¿Qué? Ah, quiero decir un frasco de tomate Ah, ¿grande o pequeño? Pequeño, pues es para Nadia Quiero decir, es para comer con espagueti ¿Quiere también espagueti? No, no, no vale la pena Ya tengo a Nadia ¿Cómo? No, discúlpeme Quiero decir que ya tengo espagueti en casa Aquí tiene, son tres francos ¿Le pasa algo? Es que está muy pesado No podría usted ¿Qué pues? Enviar a la pequeña Nadia con él a mi casa Ah, no No hacemos entregas a domicilio, señora Si esta cajita es pesada para usted Qué lástima, déjela Ah, no, 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 no Me la llevo, me la llevo ¿Cómo se ven cosas raras en este negocio? Papá, se parece mi bruja Ya tengo la salsa Ahora necesito a la niña Ah, tengo una idea La bruja decidió entonces disfrazarse de carnicera Era fácil para ella gracias a su magia Y nadie podría reconocerla Buenos días, mi niña Vas a comprar carne Ah, no, señora Hoy voy a comprar un pollo Gracias Zut, zut Al día siguiente La bruja tomaría el lugar del vendedor de aves Buenos días, pequeña ¿Me compras un pollo? Ah, no, señora Hoy mi papá quiere carne Ah, zut, zut, zut Al día siguiente La bruja decidió tomar el lugar de la carnicera Y del vendedor de aves Buenos días, Nadia ¿No quieres visteces, costillas, rospi Para un entrecote, una pierna O quieres un buen pollo? También tengo conejos Unos hermosos patos Sí, pero ahora quiero pescado Zut, 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 zut Ya que así es El día de mañana me convertiré En todos los vendedores De la calle Mufetar ¿Quién compra la carne? Carne fresca Buena carne Poyos Poyos Muy buenos pollos Vea Qué buena ensalada de verduras Chicharros frescos Pescado fresco Buen pescado fresco Mantequilla Huevos Quesos Hay buenos quesos Camembert Crema fresca Señorita Nadia Qué sorpresa Acérquese Que le doy Quiero por favor tomates un kilo Desde luego Acérquese pequeña Acérquese No me la voy a comer Nadia Pero no Machir Socorro Ayúdame Por favor Ven Ya está La tengo Nadia A mí la juventud A mí la belleza La tengo ¿Qué desea? Eh Bueno Quiero Quiero una manzana Solo una manzana ¿Una manzana? Seguro Una manzana Un franco con cincuenta Ah Pero no tiene cambio Entonces no es posible Se trabó mi caja No la puedo abrir Entonces ¿Quiere que le ayude abuela? No la toque Así está bien Llévesela Está bien Gracias abuela 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 Pero no por mucho tiempo Esta noche Seré la mujer más bella Del mundo ¿Qué hace Nadia? Ha de estar platicando Con sus amigos Es esa bruja Que la ha raptado Necesito ir a rescatarla Tengo una idea Muy bien Pero no te tardes Ya tengo mucha hambre ¿A dónde vas Bachir? Solo soy un pobre músico ciego Y quisiera cantar una canción Para ganarme unas monedas ¿Cuál canción? Quiero cantar Nadie, ¿dónde estás? No, esa no Canta otra No me sé otra Canta en voz baja De acuerdo Cantaré muy bajo Nadia, Nadia ¿Dónde estás? Nadia Contéstame ya Nadia Nadia ¿Dónde estás? Nadia Contéstame ya Nadia Nadia Menos fuerte Menos fuerte Nos deja sordas Bachir Libérame ya O la bruja Me comerá Nadia Nadia Es un falso ciego ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Achirri, verame ya O la bruja Me comerá Nadia Contéstame ya Bachir Estoy aquí Bachir Libérame ya O la bruja Ya casi pudo abrirla Nadia ¡Espera! ¡Cuidado, Bachir! ¡Toma! ¡Toma esto y esto! ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Señor Marino! ¿Me puede hacer un favor? Ayudarme a abrir esta caja Mi hermana está encerrada ¿Tu hermana? Bachir Libérame ya O la bruja Me comerá ¿Cómo se quedó allí encerrada Tu hermana? Fue la bruja Quien la encerró Déjame ayudarte ¡Ah! 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 ¡Está muy apretada! ¡Ah! 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 Voy por una herramienta ¡Espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se acabó la risa, mocoso! ¡Ah! 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 Esta vez la bruja de la calle Murtarde estaba muerta Bien muerta Los dos niños regresaron a casa donde los esperaba su papá que ya estaba hambriento De verdad ya tengo un hambre de ogro ¿Se queda señor Pierre? ¿Qué compraste hoy de bueno Nadia? Escalopas, podríamos hacerlas con espagueti Y con salsa de tomate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!